Dice la alcaldesa, porque la contestación la afirma ella, que el abogado del ayuntamiento, el abogado anterior, tenía que haber prestado sus servicios hasta la fecha 21 de marzo de 2016. ¿Por qué digo que me sorprende esta contestación? Porque aquí tengo el documento que firma la alcaldesa y firma el anterior letrado del ayuntamiento y es un documento de resolución contractual en el cual se dice que el ayuntamiento quiere prescindir de los servicios de este letrado, que tiene un servicio jurídico interno del propio ayuntamiento y que se resuelve el contrato. Incluso llega a decir que la resolución es de mutuo acuerdo y que tendrá efectos desde el día de la fecha. El día de la fecha es el día 31 de octubre de 2015 y es así como yo lo estoy contando porque a partir de ese día el anterior letrado no acude a ningún juicio, ni contesta ninguna demanda, ni hace ningún trámite procesal, ni el ayuntamiento le paga a partir de ese día. Ya reconocen que hay una resolución contractual, no asumen responsabilidades, manipulan los documentos públicos para no asumir responsabilidades, cosa que ya anunció, como le dije ayer, que lo voy a llevar a fiscalía, ya está bien de aprovecharse de la gente y de manipular y esconder documentos públicos. Y segundo, ¿es mentira que el equipo de gobierno sean participativos y transparentes? Es mentira. Si al principal partido de la oposición nos niegan todo, la información, nos niegan los documentos, nos niegan la participación, nos niegan las intervenciones, ¿qué podemos esperar? Que luego modifiquen el reglamento orgánico para que cualquier ciudadano presente una moción, si el Partido Popular las presenta y nos desprecian. Me parece muy triste, me parece que, ya se lo dije en un pleno, que tenemos una alcaldesa tirana, una alcaldesa con actitud infantil y una alcaldesa que le falta madurez. Le falta madurez para entender dónde está, para saber lo que representa y para tratar con dignidad a los partidos de la oposición. Le falta madurez para entender dónde está, para tratar con dignidad a los partidos de la oposición.